...puso su house para celebrarle el cumple a su flequita, aunque más parecía el de él, porque andaba empinando el codo y cantaba todo pul... ...el último enamorado de ti, que la noche luna... ...el último enamorado de la parada... ...el bacán de bacanes, llancito de zamazná... ...por la ventana con orquesta, le festejaba un año más de vida a su enamorada Gabriela Figueroa, con quien lleva diez meses de relación, ay, ¿quién lo diría? No hay pelea que los separe, andan juntos, y eso que nadie apostaba un sol por esta relación... ...esa habrá empinado el codo el sábado, pero al parecer el domingo, luego de tonear, habría ido a sus entrenamientos según este video... ...ay, no veamos lo malo, lo importante es que al parecer llegó... ...lo veamos lo malo, llegué a la bobe...